La Lucena es muy bonita Cuando empieza a florecer Se le extienden las hojitas Es igual que en la mujer Hasta se abren de manitas Pa' mostrarles su querer Cuando cantos la azucena Cuando cantos la azucena Si un dolor en el alma ¿Por qué es tan grande tu pena? Que me ha robado la calma Que me ha robado la calma Una persona gorda Uy, échate, échate Música Cuando te miro venir Cuando te miro venir Yo me siento muy contento Ya te quisiera decir Pero yo no me refiero Sin que te voy a morir Sin decirte lo que siento Música 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 Gracias por ver el video